Trajeron la lluvia de estrellas Cayeron sobre la arena Monterrey En este evento, el grupo Radio Alegría Primavera En la oscuridad 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 No se ve en la oscuridad No se ve en la oscuridad Bueno, en general la verdad creo que es una propuesta un poquito diferente Y Nieko también presumido nueva producción fue Dulce María Este lunes ya sale la pregunta física de Mi Mijesco de Fronteras y el 8 de abril ya sale por fin lo que tanto les he platicado ya sale en la tiendas físicas Con todo el sentimiento y amor